Había cuidado con esmero la educación de su hijo y heredero Felipe, quien desde su infancia recibió instrucción en todas las materias a través de maestros escogidos personalmente por el emperador. La educación del príncipe se había producido lejos de su padre, quien viajó mucho por los dominios del imperio, mientras que Felipe no había salido nunca de Castilla. En 1548, y después de una ausencia de cinco años, Carlos dio órdenes para que su hijo, que tenía en esos momentos 21 años y ejercía la regencia en los reinos hispánicos, fuera a reunirse con él en los Países Bajos, con el fin de conocer a sus futuros súbditos. Se dispuso que saliera de Valladolid con destino a Barcelona y Génova para llegar a Milán, y desde allí, por tierras alemanas hasta Bruselas, donde se reunió con su padre el 1 de abril de 1549. En honor del príncipe Felipe, se organizaron multitud de festejos, como los llevados a cabo en Bruselas. Pero fueron las fiestas del Palacio de Vinche, residencia habitual de su tía y regente en los Países Bajos, María de Hungría, los que dejarían una profunda huella en el joven príncipe. Dentro de estas celebraciones, tuvo un papel destacado la representación que se llevó a cabo en los magníficos terrenos de este palacio, de una escena del castillo en la oscuridad, un pasaje de la Marís de Gaula, uno de los libros preferidos del emperador. El Amadís de Gaula fue la primera novela española de caballería editada a principios del siglo XVI. En ella, Amadís, caballero cortesano perfecto, sale victorioso en sus aventuras, teniendo como enemigos a gigantes, caballeros iniquos, enanos malvados, magos o animales monstruosos. El imperio inmenso que heredó Felipe II llevará también aparejado una lucha constante contra los enemigos de su padre y con otros que surgirán durante su reinado. Así, Francia mantendrá la misma hostilidad que llevó a Carlos V a mantener cinco guerras contra este país. Inglaterra, donde empezó a triunfar el protestantismo, se convirtió con Isabel I en otro gran enemigo. El imperio turco fue más que nunca una pesadilla para la monarquía de Felipe II. Las incursiones de los barcos turcos habían hecho del Mediterráneo un mar inseguro, con saqueos continuos a las ciudades de las costas levantinas y africanas. El protestantismo avanzaba de manera inexorable por Europa, se mezclaba con las reivindicaciones políticas en los Países Bajos e intentaba asimismo penetrar en suelo hispánico. Las fiestas del Palacio de Vinche duraron varios días e incluyeron bailes, torneos, asaltos a castillos y rescates de doncellas. Las jornadas de Vinche, al igual que el resto del viaje de Felipe, quedaron reflejados en un libro del cronista Calvete de la Estrella, cuyo nombre es significativo. El felicísimo viaje del príncipe don Felipe. Pero años después, las rebeliones en los Países Bajos constituirán un enorme problema para Felipe II. Su reinado disfrutó tan solo de seis meses de paz, con varios frentes abiertos, de manera simultánea. El mantenimiento del imperio heredado de su padre y la defensa de la religión católica serán los ejes sobre los que Felipe II ejercerá su gobierno. En 1556, se produjo la solemne ceremonia de abdicación de Carlos V en Bruselas y Felipe asumió todos los títulos que había tenido su padre, salvo el de emperador, que recayó en el hermano de Carlos, Fernando I. Felipe II también poseyó un imperio, pero no sería emperador. El mantenimiento y la administración de un imperio tan extenso constituyó el mayor reto con el que se iba a encontrar Felipe II. Felipe hizo dos viajes como príncipe. El primero, en 1549, le llevó hasta Flandes. El segundo, en 1554, a Inglaterra. Allí se casó por segunda vez, con su tía María Tudor. Antes, había estado casado con su prima, María de Portugal, que falleció poco después de dar a luz al príncipe don Carlos. Felipe fue rey consorte de Inglaterra durante cuatro años, aunque solo pasó 15 meses junto a su esposa, cuya muerte, en 1548, sin haber tenido descendencia, dio al traste con la posibilidad de una unión con Inglaterra. El monarca, que regresó a España con 32 años, en 1559, ya no abandonaría más la península, aunque a partir de 1580 pasó dos años en Lisboa, cuando las circunstancias históricas pusieron el trono portugués en sus manos. Castilla pasó a ser el centro de este imperio sin emperador y Madrid se convirtió en sede permanente del gobierno. El tremendo esfuerzo que suponía la defensa del imperio fue posible gracias a la riqueza de Castilla, así como a los mecanismos de producción puestos en marcha en América que multiplicaron los envíos de plata a la península. La lengua castellana va identificándose paulatinamente con el español. Convertida en la lengua oficial de la corte, fue adoptada de forma progresiva por los demás reinos. Será también la lengua de los escritores que protagonizaron el siglo de oro y los talleres de todo el imperio imprimieron la mayor parte de su producción editorial en este idioma. La articulación de la nación española se topó con la realidad de unos intereses locales y unas fronteras internas que separaban no sólo la corona de Castilla de la de Aragón, sino los propios reinos de cada una de estas coronas. Desde la corona de Aragón, que había permanecido al margen de la expansión productiva de Castilla, se vio con hostilidad la progresiva castellanización de la monarquía. La ausencia del rey y las escasas convocatorias de las cortes de Aragón contribuyeron a acrecentar este malestar. Pero mientras Aragón se quejaba del olvido de la monarquía, Castilla sufrirá en solitario las consecuencias de los esfuerzos exigidos por el imperio. A la desmonetización de este reino contribuyó una balanza mercantil desfavorable. Se exportaban materias primas como la lana por valor de un ducado y se importaban manufacturas como paños tejidos con esa misma lana a más de 20 ducados y a veces a más de 100. Felipe II se vio obligado a renegociar los créditos con nuevos títulos de deuda llamados juros. Los grandes señores se apropiaban de las riquezas que se generaban en América y que eran utilizadas por la monarquía como aval de sus créditos. Mientras tanto, Castilla se iba empobreciendo paulatinamente. Pues la mayor parte de esta riqueza no se invertía en medios productivos, sino que los hombres más ricos optaron por vivir de las rentas. Clérigos y rentistas serían criticados por el contador de finanzas reales Luis Ortiz, autor de un libro publicado en 1559 de esclarecedor título. Libro sobre cómo quitar de España toda ociosidad e introducir el trabajo. Sobre el escrito de Luis Ortiz planeaba la bancarrota decretada por la monarquía el año anterior, primera de las tres que se produjeron durante el reinado de Felipe II. En este libro se postulaba un cambio de orientación en el gobierno de Felipe II, aunque también el autor se sentía preso del mismo sentimiento religioso-militar que sustentaba la política ofensiva de la monarquía y concluía su obra de forma dramática. Yo lo doy todo por perdido, y no sólo los reinos de Valencia, Murcia y Granada, y toda la costa española se perderá y asonará. Más aún, en las entrayas de Castilla llegarán los turcos, moros y otros enemigos, y vendrá tiempo que no haya quien remedie ni sepa darse maña ni consejo de las calamidades que se esperan, de que doy al tiempo por testigo. Pese a todas estas dificultades, Felipe II reunió un ejército con el que derrotó a los franceses en la Batalla de San Quintín, rememorada en los frescos de esta sala de batallas del Monasterio del Escorial. Aconteció el día de San Lorenzo de 1557, todavía en vida del emperador, quien le animó desde su retiro en Yuste a continuar la guerra contra Francia. El reinado de Felipe II no podía empezar mejor desde el punto de vista militar. Al año siguiente, las tropas francesas fueron derrotadas por segunda vez en Gravelinas y Francia se vio obligada a firmar el Tratado de Cato-Cambresis. Fruto de ese tratado será la tercera boda de Felipe con Isabel de Valois, que supondría el inicio de una etapa amistosa con el país vecino tras largos años de hostilidad. Para conmemorar el éxito de la Batalla de San Quintín se construyó el Monasterio del Escorial. Se empezó a levantar en 1563, terminándose 21 años después, en 1584. Los primeros planos se deben a Juan Bautista de Toledo y tanto este arquitecto como su sucesor, Juan de Herrera, eran arquitectos forjados en el Renacimiento italiano. Pero sería Felipe II el que en realidad impuso su sello personal en cada uno de los rincones de este edificio, mitad mausoleo, mitad palacio. Felipe, nacido en el año 1527 en Valladolid, se había educado en el ambiente cultural del Renacimiento. En los frescos de las paredes y el techo de la Biblioteca del Escorial están representadas todas las ciencias y artes de la época. Sus preceptores le instruyeron en la lectura de los grandes pensadores humanistas. También se le ilustró en ciencia, música, arte y arquitectura. Esta esmerada educación, seguida de cerca por el emperador, se puso en evidencia a lo largo de su vida. Felipe dio siempre muestras de sus conocimientos y de su gusto artístico que lo convirtieron en un gran mecenas. En el momento de su muerte, la biblioteca acogía más de 14.000 volúmenes. Se trataba de la mayor biblioteca privada de Occidente, destacando entre sus fondos 1.500 obras en griego, 1.500 obras en griego, 94 en hebreo y alrededor de 500 códices árabes. Arquitectos, pintores, escultores y artistas de toda índole pasarán por el Escorial dejando una huella que se extenderá al resto del imperio y creando todo un mundo científico y artístico dentro de un edificio que Felipe II mandó construir para que se ajustara a sus gustos, a su educación y a su espíritu. Tiziano fue también pintor predilecto de Felipe II. Su encuentro en Augsburgo en 1551 recordaría a Tiziano la visita que le hiciera el emperador en ese mismo lugar dos años antes. A partir de esa entrevista, Tiziano creó las pinturas conocidas como poesías, cuadros basados en las metamorfosis de Ovidio, dos de los cuales se encuentran en el Museo del Prado. Danae recibiendo la lluvia de oro, en la que la tradicional figura de Cupido en este relato mitológico ha sido sustituida por una vieja celadora que sirve de contrapunto a la sensual figura de Danae. La otra pintura es Venus y Adonis. Sobre ella existe una carta de Tiziano a Felipe II que nos ofrece algunos datos sobre la naturaleza e intención de esta serie de pinturas. Porque la Danae que ya mandé a vuestra majestad se veía toda por la parte de delante, he querido en esta otra poesía variar y hacerle mostrar la contraria parte para que resulte el camerino donde había de estar más agradable a la vista. Por otra parte, los grabados de ciudades o las colecciones de mapas fruto de la pasión de Felipe por la geografía dieron una imagen precisa de la España del siglo XVI y de las posesiones que el rey tenía a lo largo del mundo. Pocos reyes de su época tuvieron un conocimiento tan preciso de la geografía y de la historia de la corona de Castilla como lo tuvo Felipe II a través de la extraordinaria obra promovida por él entre 1575 y 1581 conocida como las relaciones topográficas que proporcionaron una información detallada de la población economía e historia de unas 600 poblaciones. Informaos de cómo están los faisanes que tiene en la casa de campo y si será menester algo para ellos y si será mejor soltarlos todos o parte o tenerlos allí y avisadme de ello y si ha apedreado en la huerta de las posturas y simientes y cómo va esto y a Aranjuez describid que avisen de lo mismo y de las hallas y si se oyen los francolines Notas así habituales en las cartas de Felipe II a sus secretarios y sirvientes revelan una de las aficiones más arraigadas de este monarca su amor a la naturaleza En el escorial ordenó que los jardines se construyeran al mismo tiempo que el monasterio buscando la forma de que hubiese flores en todas las épocas del año Tanto en Aranjuez como en la Casa de Campo había pequeños zoos con camellos elefantes rinocerontes y leones Para Felipe II había algo que estaba por encima de todo la religión San Ignacio de Loyola fundador de los jesuitas que conoció en 1549 al entonces príncipe comentaba el hálito de bondad y santidad que desprendía su persona El monarca tenía una conciencia providencialista de España y del catolicismo como elemento de cohesión de sus territorios que le llevaría a embarcarse en empresas imposibles Creía que la monarquía hispánica tenía la misión de salvar a la humanidad de cualquier herejía o disidencia Por ello excluía cualquier concesión a los herejes o rebeldes algo que se pondría de manifiesto en el conflicto de los Países Bajos En la gran plaza de Bruselas podemos encontrar en la actualidad una placa que recuerdo a las ejecuciones de los condes de Egmont y Horn La oposición de la nobleza de los Países Bajos al gobierno de Felipe II se centró en el problema religioso La expansión de las ideas protestantes en estos territorios sobre todo las calvinistas chocaron frontalmente con la intransigencia de las leyes sobre herejía generando una campaña de desprestigio de la monarquía a través de grabados críticos con la política del rey en estos territorios La exigencia de tolerancia religiosa se convirtió en la piedra angular del conflicto político La llegada en 1567 del duque de Alba tan buen general como mal gobernante con un gran ejército acrecentó el abismo interpuesto entre dos concepciones diferentes de la vida y del gobierno y quedó reflejada en grabados que mostraban la crueldad de los soldados de la monarquía de Felipe II El Tribunal de los Tumultos conocido como Tribunal de la Sangre ejecutó sumariamente a 247 personas en los tres primeros meses de 1568 lo que no hizo sino agravar el conflicto una larga etapa de rebeliones junto a los atrasos en la paga a los soldados de los Tercios propiciaron el saqueo de la ciudad de Amberes en 1576 Todos estos acontecimientos minaron la autoridad del monarca en los Países Bajos y exacerbaron los ánimos de los rebeldes flamencos Si Felipe no estaba dispuesto a hacer concesiones religiosas en Flandes menos aún las haría en España Los autos de fe de Valladolid y Sevilla donde se descubrieron dos focos luteranos supusieron la ejecución de 62 protestantes La Inquisición tuvo un papel decisivo en la uniformidad religiosa e ideológica siendo un instrumento muy eficaz de control social La represión de la Inquisición fue tan intensa que no escapó a ella ni el arzobispo de Toledo y primado de España Bartolomé de Carranza Acusado de defender proposiciones heréticas en un catecismo que había editado en castellano fue encausado en un proceso que se prolongó durante 17 años Gracias a la intervención del Papa pudo trasladarse a Roma donde moriría Felipe II se mostró inflexible negándose a interceder por Carranza pese a que en su inculpación tuvo mucho que ver la enemistad que le profesaba Valdés Salas el inquisidor general Otro personaje relevante Teresa de Cepeda y Ahumada más tarde Santa Teresa de Jesús sufrió también un amago de proceso de la Inquisición aunque en este caso encontraría el amparo del rey Santa Teresa nació en Ávila en el seno de una familia de conversos de noble estirpe castellana profesó en la orden carmelita y tras una etapa ascética que la mantuvo en una lucha espiritual agotadora comenzaron sus experiencias místicas en el año 1566 escribió Camino de Perfección una obra de carácter ascético guía espiritual dedicada a las monjas y programa de acción contra la reforma protestante esta obra forma parte de una trilogía sobre la vida mística junto al libro de la vida y las moradas se juntaban pero para poder vivir solos sin molestarse como consultores del santo oficio de la Inquisición la revisión de los teólogos censores sobre la obra fue rigurosa y el manuscrito volvió a su autora salpicado de advertencias y tachones Teresa de Jesús volvió a escribir de nuevo toda la obra ajustándose a las indicaciones de los censores y autocensurándose una alegoría sobre el juego del ajedrez con la que Santa Teresa explica la diversidad de la oración a través de una imagen sencilla y fácil de asimilar por todo el mundo fue eliminada por la autora ante el temor de transgredir las normas de conducta de una comunidad religiosa que había declarado inmoral este juego el nuevo texto nos permite contar con dos manuscritos la primera redacción antes de someterse a la censura fue utilizada en la edición preparada por Fray Luis de León y Felipe II la incorporó enseguida a su biblioteca esta edición contiene muchos de los párrafos suprimidos como consecuencia de la presión inquisitorial como el referido al ajedrez la sensibilidad religiosa de Felipe debió encontrar en Santa Teresa un buen referente espiritual sus obras se convirtieron en libros de cabecera para el rey que la protegió contra las acusaciones de terodoxia asegurándose además de que todos sus libros y documentos entraran a formar parte de su biblioteca en el escorial con gobierno independiente de la de los frailes calzados parecía mantenerse una cierta ambigüedad entre las inquietudes culturales del primer Felipe como príncipe renacentista y el Felipe rey que se convierte en el principal defensor de la contrarreforma iniciada en el concilio de Trento y flexible ante la disidencia protestante las imprentas de Plantin Moretus en Amberes convertidas ahora en museo contaron con el mecenazgo del rey y disfrutaban de una gran libertad editorial para la época Benito Arias Montano bibliotecario del escorial publicó allí la Biblia Políglota un testimonio de humanismo promocionado por el propio rey sería dentro del suelo hispánico donde Felipe II mostró su cara más conservadora una regulación editorial estableció la censura previa de todas las obras creándose las primeras listas de libros prohibidos en el índice inquisitorial de 1559 se obligó a regresar a la península a todos los universitarios que estudiaban en el extranjero mientras que profesores como Martínez Canta la Piedra o Fray Luis de León fueron procesados por la Inquisición sin embargo en este mismo periodo la literatura española alcanzó un nivel espléndido la novela caballeresca continuó la pauta establecida en el Amadís de Gaula la novela picaresca tendrá una gran aceptación pese a no ser del agrado del poder y la literatura espiritual dará personajes de la talla de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz desde mediados del siglo XVI la exigencia de acreditar unos antecedentes familiares libres de antepasados judíos se fue imponiendo en ciertos lugares de la península para el acceso a los cargos e instituciones públicas aunque estas medidas no se generalizaron el hecho de que esta exigencia de limpieza de sangre proviniera de la propia sociedad y no de disposiciones regias refleja un problema de convivencia muy presente en la población hispánica de la época por otra parte un edicto promulgado en 1566 prohibió el uso de la lengua árabe y otras leyes de 1568 limitaron las expresiones culturales de raíz islámica la consecuencia inmediata fue una sublevación de grandes proporciones en las alpujarras la acción militar de los tercios imperiales al mando de don Juan de Austria acabó con el levantamiento las consecuencias no se hicieron esperar más de 80.000 moriscos fueron deportados o dispersados por diversos lugares de Castilla primer paso de su expulsión de la península que se produciría en 1609 durante el reinado de Felipe III 1568 fue un año horrible para Felipe II pues en este corto periodo de tiempo conflictos políticos como el recrudecimiento de las rebeliones en los Países Bajos y la sublevación de los moriscos granadinos se unieron a problemas personales en la noche del 18 de enero de ese año el propio rey con casco y armadura y una vez reunidos los principales miembros de su gobierno apresó a su hijo y heredero disponiendo su encierro dentro de sus propias habitaciones del Alcázar de Madrid el príncipe Carlos era hijo de la primera esposa de Felipe María Manuela de Portugal y había sido jurado heredero en 1560 sin embargo el rey nunca confió en él la agitada vida del heredero y los enfrentamientos con su padre y otros miembros del gobierno como el duque de Alba culminaron cuando don Carlos se implicó en una serie de acciones sospechosas de traición a la monarquía posibles contactos del príncipe heredero con rebeldes flamencos y el aviso de don Juan de Austria de que don Carlos podía huir a estos territorios decidieron al rey a tomar esta decisión don Carlos murió en su encierro ese mismo año el asunto don Carlos se convirtió en una de las páginas más oscuras del reinado de Felipe II ahondando en su leyenda negra a la muerte del príncipe heredero seguirá poco después la de Isabel de Valois tercera mujer de Felipe II lo que hizo de ese año de 1568 uno de los peores de su vida pero después de ese año aciago llegaron importantes éxitos el triunfo en la batalla de Lepanto simbolizado en esta reproducción del navío de don Juan de Austria en la batalla fue el primero y más importante de ellos los turcos constituían un gran problema en el Mediterráneo no sólo por la amenaza sobre la civilización cristiana sino por sus conexiones con la piratería y con los moriscos del interior de la península Genova los estados pontificios Venecia y algunos príncipes italianos se unieron a la monarquía de Felipe II en lo que se conoció como la Santa Liga el mando supremo de la flota cristiana lo ejerció don Juan de Austria 300 naves y cerca de 90.000 hombres componían la armada de la Santa Liga correspondiendo la mitad al imperio de Felipe II más numerosas eran las fuerzas de Solimán el Magnífico mandadas por Alí Bajá el 7 de octubre de 1571 las dos armadas en formación de media luna se encontraron frente a frente en el Golfo de Lepanto la más alta ocasión que vieron los siglos como dijera Cervantes combatiente en la batalla y en la que perdió su mano izquierda el enfrentamiento terminó al atardecer con el triunfo absoluto de la armada cristiana el imperio otomano quedó maltrecho y nunca más volvió a constituir una amenaza para Occidente Felipe II obtuvo el mayor éxito militar de su reinado y don Juan de Austria fue encumbrado en todo el mundo cristiano este postrer hijo de Carlos V había heredado el espíritu guerrero de su padre alguna de cuyas hazañas en el campo de batalla le llegarían de los propios labios del emperador durante los encuentros que mantuvieron en el monasterio de Yuste cuando don Juan era apenas un muchacho la última misión que Felipe II encomendó a su hermanastro fue apaciguar las rebeliones de los Países Vajos nombrado gobernador de estos territorios don Juan encontró la muerte por enfermedad en la ciudad de Namur esta iglesia de la ciudad belga guarda tras el altar mayor una placa en recuerdo de su muerte el corazón y otros órganos fueron depositados aquí mientras su cuerpo viajaba hacia la península ibérica por último fue enterrado en el monasterio de El Escorial el otro gran acontecimiento del reinado de Felipe II fue la sucesión en el trono de Portugal a la muerte de Sebastián de Portugal hijo de Juan de Portugal y Juana de Austria hermana de Felipe II se presentaba por fin la posibilidad de la anhelada unión con este reino perseguida desde los tiempos de los reyes católicos Sebastián de Portugal había desaparecido en África durante la batalla de Alcazarquivir sin hijos ni herederos directos dejando el trono en manos del cardenal Enrique de 67 años quien moriría poco después Felipe era además hijo de otra princesa portuguesa Isabel y reivindicó el trono lusitano frente a don Antonio prior de Crato que presentó su candidatura como nieto ilegítimo del rey Manuel I el apoyo militar de Francia e Inglaterra a don Antonio no iba a impedir a las tropas del duque de Alba con el apoyo marítimo de la flota mandada por el marqués de Santa Cruz invadir Portugal Felipe II sería reconocido rey por las cortes reunidas en la ciudad de Tomar en abril de 1581 con la anexión de Portugal y sus posesiones en ultramar el imperio de Felipe II se hizo aún más poderoso y con el dominio de las islas filipinas se puede ya decir sin embajes que sobre su imperio nunca se ponía el sol pero este enorme imperio suscitará enseguida la animadversión de los países europeos sobre todo de Francia e Inglaterra que a partir de ese momento concentrarán toda su energía en menoscabar el poderío de la monarquía de Felipe II Felipe residió dos años en Lisboa y desde esta ciudad escribirá emotivas cartas a sus dos hijas nacidas de su matrimonio con Isabel de Valois Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela el amor a su familia fue uno de los rasgos característicos del rey sobre todo a partir de la madurez Felipe II tuvo 11 hijos en total aunque sólo cuatro llegaron a la adolescencia dentro de este ámbito familiar la relación de Felipe con Isabel y Catalina fue especialmente entrañable sobre todo con la mayor Isabel Clara Eugenia quien vivió en el escorial ocupando las habitaciones reservadas a la reina al otro lado de la basílica frente a las del rey la cuarta y última esposa de Felipe su sobrina Ana de Austria había muerto en Badajoz en 1580 tras darle al fin el heredero varón que tanto se hizo esperar al igual que su padre el emperador Felipe II distinguió a sus allegados encomendándoles tareas de gobierno en especial a sus hermanas Juana y María que vivieron sus últimos años en el convento de las descalzas reales de Madrid ambas fueron brillantes gobernantes Juana que fue reina de Portugal desempeñó la regencia de los reinos hispánicos entre 1554 y 1559 para lo que tuvo que separarse de su hijo y heredero del trono portugués el mencionado Sebastián de Portugal cuando éste sólo contaba tres meses de edad María se casó con el emperador Maximiliano II y cuando regresó de Alemania después de enviudar tras una ausencia de 30 años Felipe se emocionó mucho pero María entró enseguida en el convento de las descalzas y allí vivió hasta su muerte a su vuelta a Madrid desde Lisboa Felipe se encontró un panorama prometedor los ingresos llegados de América se habían multiplicado y la paz reinaba en el Mediterráneo gracias a una serie de treguas con el sultán otomano pero los acontecimientos en los Países Bajos seguían siendo preocupantes se formó entonces el eje Holanda Francia e Inglaterra contra la monarquía de Felipe II la anexión de Escocia por Inglaterra y la ejecución de la reina católica María Estuardo contribuyeron decisivamente al empeoramiento del conflicto la idea de una invasión de Inglaterra empezó a madurar en este país se había impuesto el protestantismo de la mano de la reina Isabel I Felipe II y la reina de Inglaterra personificaron los dos bloques católico y protestante de la Europa de las guerras de religión además Inglaterra mandó una flota de 25 barcos bajo el mando de Sir Francis Drake con el propósito de atacar las naves españolas y destruir las propiedades hispánicas en América la flota inglesa saqueó Vigo antes de partir hacia el Caribe donde capturó Santo Domingo y tomó a saco la ciudad de Cartagena de Indias 150 fanegas de trigo para la armada de Inglaterra que vuestra merced no ha entregado dificultades logísticas y sobre todo económicas para acometer una empresa de este calibre hicieron que no se pudiera equipar la flota que había pedido el marqués de Santa Cruz los impuestos volvían a sangrar la ya empobrecida economía castellana de los 560 barcos y 94.000 hombres que había pedido el marqués de Santa Cruz solo pudieron reunirse 130 barcos y 33.000 hombres el éxito de la operación militar dependía de la posibilidad de que los 17.000 soldados veteranos que se encontraban en los Países Bajos se unieran a la invasión don Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz encargado inicialmente de la expedición murió en Lisboa mientras ultimaba la preparación de la flota y el mando supremo pasó al duque de Medina Sidonia que zarpó hacia las costas inglesas el intento de desembarco en Inglaterra se convirtió en el mayor fracaso del reinado de Felipe II el factor sorpresa nunca existió la mayor maniobrabilidad de los barcos y cañones ingleses causaron graves daños a la flota española impidiendo su desembarco además la falta de comunicación entre la armada y las tropas de Flandes así como la intervención de los holandeses imposibilitó la llegada de refuerzos la armada muy dañada decidió regresar por el mar del norte rodeando Escocia e Irlanda el final es bien conocido durante el trayecto las tempestades terminarían por diezmar al resto de la flota el desastre de la armada invencible reforzaba la posición de los rebeldes de los Países Bajos apoyados por Inglaterra y debilitaba la posición de Felipe II ante la propia Inglaterra y ante Francia en este país Felipe había apoyado al bando católico durante las guerras de religión de los últimos años frente al bando protestante de Enrique IV quien se acabaría imponiendo aunque para ello hubo de abjurar del calvinismo y abrazar la fe católica la derrota frente a Inglaterra vino también a agravar la crisis de la sociedad española la nobleza y el clero fueron los estamentos privilegiados que gozaron de grandes exenciones fiscales pero América proporcionó grandes fortunas a una burguesía emergente que empezó a escalar posiciones sociales los grandes burgueses se inclinarán por el rentismo al mismo tiempo que se impone un sistema de valores parasitarios con ansias de grandeza y lujo y que despreciaba el trabajo manual hacia finales del siglo XVI se consideraba que había un solo campesino trabajando por cada 30 ciudadanos no productores por otro lado las tensiones religiosas con el rechazo hacia conversos y moriscos y la progresiva identificación exclusivista de los españoles con los católicos generaron explosiones periódicas de xenofobia mientras que de manera contradictoria la sociedad y el arte reflejaban múltiples evidencias de mestizaje o hibridación cultural desde el vestido a la alimentación o la propia lengua dando lugar a una explosión artística que embelesará a toda Europa la conciencia de pertenecer a un gran imperio creó en la población un falso sentido de la realidad produciendo espejismos engaños o fantasías que la literatura del siglo de oro explotaría de forma magistral el esfuerzo militar que desarrolló la monarquía fue excesivo en los últimos años del reinado de Felipe II se reactivaron casi todos sus frentes por el Mediterráneo patrullaban constantemente cuatro escuadras a partir de 1580 se creó la armada de la mar Océana que tenía la misión de mantener la hegemonía en el Atlántico la protección de los convoyes que hacían la ruta de América dio excelentes resultados pues las pérdidas de barcos por ataques piratas fueron mínimas la infraestructura militar era muy avanzada para la época destacando la configuración del llamado camino español que iba de Milán a Flandes y por el que transitaban los hombres y el dinero necesarios para mantener la supremacía en estos territorios durante el reinado de Felipe II la leyenda negra antiespañola que se había iniciado a finales del siglo XV se articuló sobre todo en torno a la Inquisición a la política exterior y al trato dado a los indígenas de América así como a la propia persona del rey Otra característica de esta leyenda negra en comparación con otras similares fue la participación en ella de personas de la propia monarquía hispánica como Bartolomé de las Casas o Antonio Pérez El caso del secretario de Estado de Felipe II Antonio Pérez resultó sorprendente y enigmático El asesinato en Madrid de Juan de Escobedo secretario de Don Juan de Austria instigado por Antonio Pérez y con la probable aceptación del monarca marcará los últimos años del reinado de Felipe II Juan de Escobedo había sido nombrado secretario de Don Juan a instancias de Pérez con la intención de controlar las supuestas ambiciones del hermano del rey En 1576 Felipe II consideró que su hermano era la única persona capaz de salvar la situación de los Países Bajos y decidió enviarlo con la misión de conseguir la paz en estos territorios Don Juan fue reconocido como gobernador general por todas las provincias de los Países Bajos haciendo una entrada triunfal en Bruselas Escobedo volvió entonces a la corte con una serie de peticiones en nombre de su señor y en el suyo propio pero tras ocho meses en Madrid sin conseguir nada a Escobedo se le acabó la paciencia y empezó a amenazar a Pérez Escobedo conocía el doble juego que el secretario de Felipe hacía ante el rey sobre las supuestas pretensiones de Don Juan de Austria durante su estancia en la corte Escobedo tendría también conocimiento de los secretos de Estado que Antonio Pérez y la princesa de Éboli vendían a los enemigos de Felipe II Ante el peligro de ser descubierto por Escobedo Pérez decidió hacerle matar convenciendo al monarca de la necesidad de este crimen de Estado por la influencia negativa que el ambicioso Escobedo podría tener sobre Don Juan Esto fue lo que el propio Felipe II diría durante el largo proceso contra Antonio Pérez Saben muy bien la noticia que yo tengo de haber el hecho matar a Escobedo y las causas que me dijo había para ello Antonio Pérez fue inculpado finalmente en este asesinato y encarcelado pero en un lance digno de la mejor novela negra consiguió huir y refugiarse en Aragón acogiéndose a sus fueros parte de la nobleza y pueblo aragonés protegió a Antonio Pérez y de nada le sirvió a Felipe II perseguirle a través del Tribunal de la Inquisición única institución que no conocía fronteras el pueblo aragonés liberó a Pérez quien consiguió escapar a Francia mientras Pérez pasaba la frontera las tropas imperiales tomaron Zaragoza acabando con la rebelión el justicia mayor Juan de la Nuza y los principales cabecillas de la rebelión fueron ajusticiados lo que no hizo sino acrecentar la tirantez con la corona de Aragón a diferencia de su padre Felipe II permanecía habitualmente encerrado en alguno de sus palacios de los alrededores de Madrid despachando asuntos de estado el archivo general de Simancas guarda en la actualidad gran cantidad de documentos con anotaciones autógrafas de Felipe en los márgenes fue uno de los monarcas más trabajadores de la historia en una ocasión estudió y firmó 400 documentos en un solo día el trabajo de despacho del rey resultaba agotador hasta ahora no he podido desenvolverme de estos diablos de papeles y aún me quedan algunos para la noche y aún llevo otros para leer en el campo a donde daremos una vuelta ahora el rey eligió gobernar su imperio y sus ejércitos desde Castilla exigiendo que todos los asuntos se le remitiesen para examinarlos personalmente este grado de centralización creó serios problemas administrativos tanto por el volumen de los casos a tratar como por las enormes distancias que separaban Madrid de las provincias periféricas del imperio una carta enviada desde Filipinas a Madrid tardaba casi un año en llegar y una desde Nápoles cerca de un mes lo mismo que hiciera Carlos V en su retiro de Yuste Felipe dispuso sus habitaciones privadas en el monasterio de El Escorial junto al altar mayor de forma que pudiera seguir la misa y demás oficios litúrgicos desde la cama cuando estuviera enfermo sin embargo poca semejanza subo entre padre e hijo frente al viajero inquieto y políglota que representó la figura de su padre amante de la magnificencia y el ceremonial de las cortes europeas Felipe II mostró enseguida sus preferencias por la corte de Castilla la austeridad y el trabajo personal mientras que Carlos V había sido un príncipe guerrero Felipe fue un monarca burocrata Felipe encontraba en la religión su mayor consuelo las estancias de El Escorial rebosaban de cuadros e imágenes religiosas Tiziano fue uno de sus pintores preferidos aunque está poco representado en El Escorial su martirio de San Lorenzo no encontró ubicación en el altar mayor de la basílica pese al ser una obra de una perfección sublime para ese lugar tan importante Felipe quería una pintura en la que El Martirio del Santo quedara expuesta de forma más evidente que en el cuadro de Tiziano cuando Felipe II conoció las pinturas de El Bosco en Flandes se sintió atraído por el mundo de este pintor la representación la representación del pecado las vanidades de la vida o los horrores del infierno conectaron con la sensibilidad religiosa del rey las tablas de El Bosco como el carro de leno el jardín de las delitias o la mesa de los siete pecados capitales decoraron las habitaciones privadas de Felipe II en El Escorial por el contrario la pintura de El Greco no resultó del agrado del rey incluso llegó a rechazar un cuadro que le encargó sobre el martirio de San Mauricio y la legión tebana El Greco tardó dos años en terminar esta obra destinada a la primera capilla de la iglesia del monasterio tal vez El Greco hizo un cuadro para ver y meditar una pintura exquisita pero Felipe quería una obra clara y accesible capaz de llegar con inmediatez al corazón de todos El Greco retrató a Felipe II en varios cuadros como la alegoría de la Santa Liga y el entierro del conde de Orgad En este gran cuadro Felipe aparece en la parte superior derecha de la gloria En el momento en que el Greco pintó el cuadro el rey aún no había muerto pero se encontraba muy enfermo en El Escorial La presencia de Felipe II en el cielo desmiente el posible enfado del pintor con el rey por el asunto del cuadro de San Mauricio Felipe pasó los últimos años de su vida encerrado en el monasterio del Escorial El final de su reinado supuso la constatación de que la empresa que se había propuesto era imposible En un último intento de terminar con todas las guerras con todas las guerras que habían agotado social y económicamente a su imperio firmó la paz de Verbenz con la Francia de Enrique IV de Borbón y dejó en manos de su hija Isabel Clara Eugenia y su esposo el archiduque Alberto de Austria los Países Bajos aunque en el caso de no tener herederos volvería a la corona española como así ocurrió Felipe II ha sido el rey más polémico de toda la historia de España En su tiempo la opinión pública fuera de la península e incluso dentro de ella le fue desfavorable Se le reprochaba su integrismo ideológico así como su rigidez y su afición a la burocracia En la actualidad los historiadores son mucho más benévolos con él Su forma de pensar y actuar queda explicada en el contexto histórico que le tocó vivir con la contrarreforma iniciada a partir del concilio de Trento como eje del catolicismo El drama de la muerte de su hijo Don Carlos ha permitido evocar el desgarro que supone para un padre la contradicción entre su amor paternal y el servicio a la razón de Estado Su endurecimiento final no fue sino el inevitable desenlace de un imperio en el que no se ponía el sol pero que estaba lleno de sombras Felipe II quiso ser consciente en todo momento de su muerte para afrontarla como tenía meditado Pidió el crucifijo con el que habían muerto sus padres y mientras sonaban las oraciones de los presentes expiró Eran las 5 de la madrugada del día 13 de septiembre de 1598 y el coro de niños del monasterio cantaba la misa de Alba Como dice uno de sus biógrafos después de su muerte Felipe II traspasó el ámbito de la historia para situarse en el del mito y la leyenda que se venía de la historia y la leyenda como si se venía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.